Antes de empezar el video, te invito a que te suscribas y actives la campanita para recibir todas las notificaciones de este canal y no te pierdas ninguna noticia. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Yu-Gi-Oh! México y hoy vamos a ver cuánto vale el Legge Sky Striker que ganó en el pasado 18 de noviembre en Pasadena, California. La primera carta que vamos a ver es la Brandish Ray, que en este caso es la monita de los Sky Striker. Como podemos ver cuesta un dólar cada una. Esta carta va a ser muy fácil de encontrar ya que cualquier base que vayas a comprar o deck pues ya viene incluida. La segunda carta es la Ash Blossom después de tres reprints. Vamos a ver cuánto anda en el mercado. Todo esto en la página de Ebay de Estados Unidos. Estos son proxys, proxys, proxys. Estamos buscando la compra inmediata, el precio más bajo. Y aquí podemos encontrar a la Ash Super Rara de Shadows en $30. En Shadows $30, $30, $30. Pues la más barata es la del último reprint, el super raro, $30 que en precio mexicano sería más o menos $550, $600 dependiendo de cuánto esté el dólar en tu ciudad. Y la siguiente carta sería la Ogra. Vamos a buscarla. La Snow Rabbit, pues la más barata la podemos ver aquí. Después de la secreta sería, digo, la más barata sería la Super Rara. Su precio normal está en $12, este vendedor la tiene $11, $11.50, $12, $12, $12. La Ultra también está en $12, la Super y la Ultra. Están de alrededor de unos $200 cada una. Vamos a ir con la siguiente carta, que es la Ghost Reaper. La Cherry acaba de salir en el calendario. Aquí podemos ver la Ultra de Legendary Collection en $4.44, $80, $90 pesos. $4.75, máximo $5 dólares. Aquí está la secreta en $4.90. Vamos ahora con la Ghost Vele. La vela que está de moda. Este creo que sería una de las de las Jantra más caras o de las más caras del deck. Puesto que no ha tenido ningún reprint. Vamos, aquí está. Esta es japonesa. Y la primera en inglés, primera edición, $58 dólares. Ahí le sigue otra en $55, más 3 de envío, pues son $58 también. Entre $58 y $61, $62 dólares cada una de estas Hand Traps para tu deck. Ahí le sigue la Sky Striker Genie Waves. Esta es una de las magias baratas del deck. No creo que otra, sí. Sí, como les dije, un dólar la llevas a uno en la baraja. Reformen, pues no tiene caso en buscarla, ya que ésta sale en común en muchísimas ediciones. Tenemos a Pot of Desires. Y la más barata está en $3.80, que serían como unos $70 pesos mexicanos. $3.80, sí, es la más barata. Inclusive esta carta la puedes conseguir en cambios. O hasta en $50 pesos, dependiendo quién te la venda. Y pues ocupas tres de esas. Ahora vamos con la magia más cara de los Sky Striker, que sería la Engage. Si quieres Proxys, pues te dan $3 por $6 dólares. Proxys, Proxys. Aquí está. Pues al parecer ha bajado bastante de precio. Ahorita se encuentra en $43 dólares. $43. Cada una son $120 dólares, por ahí de $1,900 pesos más o menos. Terraforming, lo mismo que la Reforcement, pues es común. $5 o $10 pesos. Ahí le sigue la Afterburner. También la llevas a $1. En este caso, esta carta está en $5 dólares aproximadamente. $80 o $90 pesos. Shares Ride acaba de salir de reimpresión en el deck de Zombies. Así que debe estar más barata. Pues la más barata está en $3 dólares, la Gold. No sé por qué no me aparece la común, pero... La común a andar con unos $30 o $40 pesos cada una. Y así la quieres Foils, pues $3 dólares la Gold y unos $5 la Secreta. La carta que sigue es Sky Striker Eagle Booster. Esta carta es super rara de la expansión del mismo Dark Saviors. Un dólar cada una, igual esta viene regalada en las bases que compras junto a Time Gage y los ganchos. Así que no te preocupes por esta carta. La que sigue es Twin Twister. Twister que ya es bastante económico. Ha tenido varios reprints. El último fue Ultra Raro en los Legendary Decks. Como podemos ver, aquí hay uno super raro, de hecho, en $2 dólares con $70 centavos. El común al mismo precio. Común, el super a $3 dólares. Máximo $60 pesos mexicanos el Twin Twister. Pues tres copias de esas. Luego sigue Sky Striker el cañón. El canon, un dólar, una de las secretas baratas de la baraja. Y le sigue el Hornet Drones, que después de su limitación, pues la puedes conseguir en cualquier carpeta. Un dólar con $0.25 centavos. Máximo $20 pesos mexicanos. De ahí continuamos con la segunda carta más cara de la baraja. De las magias de los Sky Striker, que sería el gancho. Vamos a buscar cuánto cuesta. Y, ok, eso es un lote, eso es de al azar, que te engañan. Tenemos japonesa y aquí la primera en inglés. Secreta en $21 dólares. Unos $350 pesos, $400 a lo mucho. Pesos mexicanos, claro. Luego le seguimos con la... Multirol. Que también es bastante económica. Multirol, $2 dólares, $1 dólar, $2 dólares y medio. Las $3 por $3 dólares, $30 pesos máximo por cada una. Ocupas dos a tu baraja. Y, por último, del main deck, tenemos el campo. Que también va a ser súper barato. Un dólar. Igual esta viene incluida en cualquier base Sky Striker que vayas a comprar. De ahí vamos a empezar con los links Sky Striker. Vamos a empezar con la Shizuku. Shizuku. Este Sky Striker está en $1 dólar y medio. Aproximadamente $25, $30 pesos. La siguiente carta es Sky Striker Kagari. Que su precio más bajo está en $1.85. De ahí le sigue $2.25. Y, pues, como nada más es una de $1.85. Pues, la verdad, su precio sería de $2 dólares y medio. Más o menos. $40, $50 pesos mexicanos. Y la siguiente es la Ayate. Sky Striker Ayate. Esta, pues, acaba de salir en Cybernetic Horizon. Entonces, está en $1 dólar. No pasa de $1 dólar. Inclusive en cambio, es $10 pesos. La verdad, es una carta muy, muy barata. La siguiente es Isolde. Link Isolde. Pues, más que nada para... Para el side deck. Digo, para el main deck de la Cherry. Y, como podemos ver, aquí ya tienen preventa de la... Que va a salir súper rara en la edición especial de SoulFusion. Pero, la ultra rara... Vamos a buscar cuánto va a ver. La ultra rara está en $15. Como $250 pesos más o menos. La siguiente carta es Nightmare Fenyx. Este pájaro, pajarito, está en $2.65. Hace algunas semanas... Bueno, algún... En el mes pasado, esta carta no valía más de $30 pesos. Ahorita ya... Le llegó a los $50 pesos. Quien tenga, pues, ya lo puede subir de precio. La que sigue es Nightmare Unicornio. Aquí está. Es japonés, japonés. Subasta. Hay que ponerlo en compra inmediata. Y su precio más barato en su edición Unilimit. Bueno, primera edición está en $29 dólares. $30, $32, $500, $550 pesos mexicanos. La que sigue es el limitado Firewall Dragon. Que salió hace poco en el Megateen. Está en $10 dólares, $10 dólares y $50. $180, $200 pesos mexicanos. Más o menos. Vamos con la siguiente carta. Que es el Cypher Omega. Que también está a $1. Está en $6 dólares. $6 dólares y $60. $100 pesos aproximadamente. Después de que lo dejaron a $1, pues, bajó mucho de precio. Y, pues, ese sería el Extra Deck. Vamos ahora con el Cydeck. La primera es la trampa. Está en $2 dólares cada una. El reprint de Battle of Legends. Y, pues, siguen las Evenly Match. La más barata, Proxys. La más barata está en $30 dólares. La de Megateen. Y la de Expansión. En $33, $34 dólares. $5 dólares de diferencia de cada una. Ocupas tres copias de ella para el Cydeck. Y la trampa más clara del formato. Es Infinity Impermanence. Anda en casi los $100 dólares. $99, $99. Más o menos, $1,800 pesos. Aunque esa carta, al interior de la República, no está a este precio. Anda más económica. Pero en el mercado americano, pues, sí, $100 dólares. Enemy Controller. Pues, es común. De varias expansiones. $5 o $10 pesos. En Mean Control. Desde la común hasta la Ultra Gold. Varía entre $20 a $50 pesos. Dependiendo de la rareza. Y, por último, tenemos al Gamma. Esta carta de Cydeck está en $4 dólares cada una. La super rara. Ocupas tres. Serían $12 dólares. Unos $200 pesos. Y, generalmente, cuando compras la tercia, pues, se regalan el Driver. Bueno, amigos. Pues, muchas gracias por ver el video. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete!